Música Música ¿Cómo es que va la canción? Tú me hiciste brujería No es para dibujar No es para dibujar Bruja, bruja, brujita Tú me hiciste brujería Brrrrrrrr De bollo Vamos a hablar, si esa esta media flat pero de verdad Bienvenido a negro oscuro Y hoy vamos a hablar de brujería Entonces yo Saben las redes, yo andaba en divana cositas así Vi un post De mujeres que hacen brujería A los hombres Pero también puede ser que los hombres hagan, pero yo nunca digo de un hombre Yo siempre he visto mujeres y conozco mujeres Que la han hecho La pregunta a mi a ustedes, antes de todo ¿Tú crees que a ti te han hecho brujería? Explícame y dime un poquito Ok ¿Cómo te digo? Sin decir nombre porque no queremos que nadie sorprenda No queremos que nadie sorprenda Aunque creo que nosotros la conocemos Pero no queremos que nadie sorprenda ¿Vas a seguir? No, no, no Ya dile quién es No conemos comentarios No, no No, no No, no No, no No, no No, no Si te hicieron brujería, sí o no Ok, explícame esa situación Ok, dale Pero no me lo explique Dica así, dica a los generales Explícame Oye, yo pensé que fulanita Sin decir nombre Sí, fulanita me puso brujería, mi hermano Porque tengo una persona que Desde que yo, desde esa persona No he tenido suerte O ninguna relación desde después ya Me ha ido de requete mal My nigga, from that moment before I honestly think I'm cursed Sí Yo sé Jason Yo no sé Una buena pregunta No, no Yo no creo Tú no creo Yo no creo Que me ha hecho brujería Ahora, tú no creo Tú has estado oficiado demasiado de una tipa como el coño Esto es como que no soy yo Pero yo estoy demasiado oficiado de esta tipa No Nunca? No, porque ese fue el problema con mi última relación Ok Yo no creo Tú no lo crees No creo Bueno, esto va a decir lo mío Entonces Yo estuve con una muchacha Por un corto tiempo Y Terminé la cosa yo de mala manera Yo me echo la culpa a mi Yo me echo la culpa Yo terminé la cosa de mala manera Yo un poquito joven y El primer hombre que se echa la culpa No, no, no Sí, 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 honestamente 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 Porque mi gente te honestamente Entonces Tú me entiendes Yo era joven Y yo lo que más quería sin gas Entonces yo me desperté un día y dije Oye Suéltame un bando, no me jodas Es problema mío con las mujeres Yo me desperté un día y dije Oye, no me jodas Ok Pero después de eso Como que yo duré Oye Año y pico, marenga Sin vea linda Año y pico Sin vea linda Y yo me lo encontré muy raro Porque yo Tú me entiendes Yo soy un muchacho Tú me entiendes Tú me besito Yo por lo menos una fea me puedo dar Creo yo Claro Pero que oye En ese año completo Hasta la fea me estaban diciendo que no Ya Entonces yo me lo encontré raro Oye Que diablo es Que oye 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 Los más cuberos de todos los cuberos me estaban diciendo que no Ya tú puedes saber Estaban medio raros Pocas palabras Y pagando Le daban No Probable Probable No 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 Entonces yo dije Hablé yo con alguien que conozco Y yo creo que tengo como una grujería encima Y me dijeron oye esperate acuache pa aca Fu 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 Y me hicieron un baño Tú me entiendes Un baño en un pote Fuu fu 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 Cuando tu te bañas que lo ves echa no mire pa a atrás Y yo me hago mi baño Y como que de repente Todo cambia Un alivio Un alivio Un alivio Un alivio Y de repente vienen todas juntas. ¡Oh, Dios mío! ¡Tengo muchas imbéciles! Entonces, yo digo, ¿tú has ido de algo en general que hacen las mujeres en brujería? En general, no. Tú no he ido de nada. De unos rumores por ahí. Que yo tengo dos, que están medio raros, pero yo lo he ido. Yo honestamente... ¿Tú no he ido de nada? No, pero yo tengo que ir a ver un brujo para ver si tú hagas mis tiempos. Somos dos. Bueno, yo sé de una porque la vi con mis propios ojos. Esta yo la vi con mis propios ojos. Entonces, por eso que yo con las mujeres, yo, hay que ver con quién uno se mete. Tenga cuidado con quién se mete. Entonces, el primero que yo oí fue el de unas compotas. Oye, ahora... Yo no me meto en esa barra, yo además digo lo que vi y ya. Entonces, escribían los nombres en un lado, el nombre de otro tipo en el otro lado. ¿En una compota? En una compota, le echaban una mermelada, una barra, una barra rara. Y mantenían esa compota debajo de su cama. Y ese hombre se quedaba asfixiado de esa mujer 24 horas. Ese tipo lo mandaba para el diablo. Te lo dijo tu maldita madre, un azaroso. Y ese tipo estaba asfixiado. Vamos a ir con un paletame entonces. Y el otro que yo oí fue que mujeres cuelan el café con el panty de él. En vez de cuelar el café... Sabes que en San Domingo tienen el net. El colador. El colador que pone el café y después lo echa, ¿no? En vez de usar el net, usan el panty de la mujer. Cuelan el café y le dan el café al tigre. El panty está usado. No, tiene que ser usado. Tiene que ser usado. Es que ya usó, pero no se lo vio. Oye, yo amato diciendo lo que yo oí. Alegadamente, alegadamente. Entonces, cuelan el café. Cuelan el café. No, ¿verdad? Come el panty de la mujer. Entonces, le dan el café al tigre. Normalmente, toma tu café, mi amor. Lo que hay. Y digo que el tigre se queda afichado de su mujer. En poca palabra, no acepto café de ninguna mujer de los palantes. No. Al menos que no sea Don King Donut. No, acá, porque tal vez eso... Porque yo tenía una jefa, cuando trabajaba en el mall, que a todo el mundo vio eso la danza, se asfixiaba. Pero asfixiado. Y esa es una bruja. Yo no sé, bro. Yo no sé, bro. Yo no sé, bro. Pero ellos iban al trabajo, les llevaban flores y... Es que... Es que... No, 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 es que mi novio. Yo he jugado el last night, that's it. ¿Tú me entiendes? Hay par de cositas como que estaban raras. Como que, como que no, no, no. No cuadra. No cuadra. Un dos más dos no son cuatro en este momento. No, ¿verdad? Cuando ellos chupen y dicen, diablo, coño. Y te estoy diciendo, de verdad, te estoy diciendo. Entonces, yo digo, ¿qué tú crees que estás pensando en una persona que le hace brujería a otra? Wow. ¿Qué necesito yo? ¿Qué puede estar pensando en esa persona? Porque yo digo, ¿cuál es la necesidad? Que tal vez ellos piensan que no van a tener otra persona como esa. cerca de ella. Uh, digo yo. Uh, 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 uh. Tiempo, 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 tiempo. Coats by Jay. Dile, ¿cómo fue ese Jay? ¿Cómo fue? Que tal vez piensan que no van a tener otra persona como esa cerca de ellos que uno nunca sabe lo que viene. Uno sabe lo que se va, pero nunca lo que viene. I like that. I like that. Dime, I like that. Perdón, perdón. Jay, ¿has perdido algo? Yo. Yo creo que para una persona hacerle brujería a alguien, de ese modo, es que ellos no te contento y no crees que tú te contento tampoco. Pero yo no sé, esto es lo mío, esto es lo mío, esto es lo mío, ¿cómo? Es que, es que... Eres, checate, checate, checate los flos. Hay un par de clases de brujería. Si quieren llegar a los flos, hay que enlazar. ¿Sabes lo que significa la sal? El de tumbar la suerte. La tengo yo. El chico, el chasó, está salado. Cojito estaba salado. Y yo todavía estaba salado. Salado y pico mismo. Bueno, ya lo sé, si ustedes saben cualquier truco de brujería, dejen su comentario abajo, para nosotros saber, para evitarlo. Para evitarlo. Y también se amarran los moños juntos, una mena rara. Sí, pero no me hagas a terminar en la otra clase. Oh, dale, dale. No estás bloqueando. No estás echando brujería a mí, me estás quitando de la gente. Oh, ya, dale. Sintonizamos con gris pingles en el cámara. Habla. Porque se está la sal, la que yo decía, la salación. Y está el bloqueo. ¿Por qué el bloqueo? Porque tú te enamoras a la tiba, como lo que pasó a la gente que estaba enamorada de la jefe de Jason. Todo el mundo dice que flores y que, oh, ¿y qué fue? ¿Esa popola tiene poder? Pues, era de oro. Super power. Te sana. ¿Tú estás enfermo? Date dos trofotazos de eso, que está nuevo, new. No, pero asfixiado, era asfixiado. Bueno, damas y caballeros, tengan cuidado con los cafés que se beban. Tengan cuidado a donde coman. Porque hay una vaina de que con la comida también. Yo no me lo sé, pero si usted se lo sabe. Yo no voy a investigar eso. Si usted se lo sabe, deje su comentario abajo. No se olvide seguir sintonizado al show y... ¿Cuál estamos aquí? Vamos, dale. ¿Tú? ¿Tú? ¿Tú?